Tus ojos ven mi alma Tus manos me sostendrán De principio a fin y en mi corazón Puedo ver tu compasión Dibujas mis pizanas Y me haces entender Que en tu gloria todos puedan ver Y confiesa en quien seré Yo correré a ti Y andaré en tu verdad No por mis propias fuerzas Es por tu santo espíritu Yo correré a ti Hasta tu rostro ver Quiero vivir bajo tu rostro Soy tu poder Tus ojos ven mi alma Tus manos me sostendrán De principio a fin y en mi corazón Puedo ver tu compasión Dibujas mis pizanas Tú me haces entender Que tu gloria todos puedan ver Y confiesa en quien seré Y confiesa en quien seré Y confiesa en quien seré Hasta tu rostro ver Quiero vivir bajo tu gracia Tú puedes verlo todo No puedo huir de ti Si merecer tu gracia me hace Cato a ti Camino en tus promesas Sé que tú cuidas de mí Sé que tú cuidas de mí Yo correré a ti Y andaré en tu verdad No por mis propias fuerzas Es por tu santo espíritu Yo volveré a ti Hasta tu rostro ver Quiero vivir bajo tu brazo Y tu poder